Capítulo 4 Capítulo 4 Capítulo 4 Capítulo 4 para sus propios puños. Y lo terrible no es que le pegue, pues uno puede acostumbrarse a verlo, sino que el insensible animal no conteste siquiera con un sonido, con un ademán, con una expresión de los ojos. Se limita un ligero movimiento de su cuerpo semejante a un barril. El quinto y último habitante del pabellón número seis es un meschanín que prestó servicio en correos como seleccionador de cartas, un sujeto rubio y enjuto, de rostro bondadoso, aunque un tanto maligno. A juzgar por sus ojos inteligentes y tranquilos, de mirada serena y jovial, le gusta darse tono y tiene un secreto muy importante y agradable. Guarda bajo la almohada y el colchón algo que no enseña a nadie, pero no lo hace por miedo a que se lo roben, sino por decoro. A veces se acerca a la ventana y de espalda a sus compañeros, se pone algo en el pecho y lo mira agachando la cabeza. Si uno se llega en ese momento hasta él, se azora y se arranca del pecho el objeto en cuestión, pero no es nada difícil adivinar su secreto. —¡Felicíteme! —suele dirigirse a Iván Dimitri—. He sido propuesto para la orden de San Stanislav, de segunda clase, con estrella. La segunda clase con estrella se otorga solamente a extranjeros, pero conmigo quieren hacer esta excepción. Sonríe y se encoge de hombros como con perplejidad. Le confieso que no lo esperaba. —No entiendo una palabra de esas cosas —replica sombrío Iván Dimitri—. Pero, ¿sabe usted lo que conseguiré tarde o temprano? Continúa el ex empleado de correos, entornando picarescamente los ojos. Obtendré sin falta la estrella polar sueca, una condecoración que vale la pena de gestionarla. Cruz blanca y cinta negra. Resulta muy bonita. ¿Acaso en ningún sitio será la vida tan monótona como en el pabellón? Por la mañana, los enfermos, a excepción del paralítico y del mullí gordo, salen al saguán, se lavan en una tina y se secan con los faldones de las batas. Después, toman en jarros de lata el té que les trae Nikita del pabellón principal. A cada uno le corresponde un jarro. Al mediodía coman sopa de col, agria y gachas. Y por la noche cenan gachas de la que les quedaron al mediodía. Entre comida y comida están tendidos durmiendo, mirando por la ventana o andando de un rincón a otro. Así todos los días. Para que la monotonía sea mayor, el antiguo empleado de Correos habla siempre de las mismas condecoraciones. Los habitantes del pabellón número 6 ven a muy poca gente. El doctor no admite ya más alienados, y hay en este mundo muy pocos aficionados a visitar manicomios. Una vez cada dos meses viene Semyon Lazarich, el barbero. No hablaremos de cómo pela a los locos, de cómo le ayuda a Nikita en su labor y de cómo se alborotan los pacientes al ver aparecer al barbero, borracho y sonriente. Nadie más visita el pabellón. Los locos están condenados a ver tan solo a Nikita. Sin embargo, últimamente ha corrido por el pabellón principal un rumor a harto extraño. Han puesto en circulación el rumor de que el médico ha comenzado a visitar el pabellón número 6. Gracias por ver el video.